Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Aileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el Departamento, el retraso continuo en la investigación corre riesgo de un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia. En su moción de 21 páginas, los fiscales afirman con respecto al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump que él no afirma ni podría afirmar que posee o tiene algún interés posesorio en registros clasificados. El Departamento de Justicia también señaló su intención de apelar la orden del juez Cannon, que nombró un perito independiente, para revisar los documentos. El propio exfiscal general de Trump, William Barr, había instado al Departamento a apelar. Pienso que la designación de un perito especial no tiene base, pero incluso si se hace, no creo que cambie el resultado. Los agentes del FBI incautaron más de 11.000 documentos en la casa del expresidente en Florida, con al menos 100 marcados como clasificados. Los investigadores siguen preocupados por la posibilidad de que los registros clasificados permanezcan sin ser recuperados y puedan estar en otro lugar que no sea mar halago. Trump criticó el FBI y el Departamento de Justicia, refiriéndose a la redada como un engaño. Filtran, mienten, plantan pruebas falsas, permiten el espionaje de mi campaña, engañan al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, allanan y entran en mi casa, pierden documentos y luego me piden, como el presidente número 45 de Estados Unidos, que confíe en ellos. El juez Cannon ordenó al equipo legal de Trump que responda el lunes a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender partes de su orden y continuar su investigación utilizando los documentos incautados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.